Hola que tal chicos, muy buenas, bienvenidos a un nuevo video, bueno pues chicos, hoy estamos acá en una partida en este mapa del puente, yo lo conozco siempre como el mapa del puente, no se como se llama, soy muy malo para el tema de acordarme el mapa, si las personas que ya son un poquito viejas en el canal serán testigo de ello Bueno, esta partida la grabé con suscriptores en mi parte del TS que por ahora estamos en ts.p7.club sección número 29, pero si no estamos en la 29 estamos un poquito más arriba ya que como somos varias gente automáticamente el TS nos hace subir más hasta llegar a uno de los primeros Bueno, así que si no nos encuentran en el número 29 estamos más adelante, acá este compañero me pareció muy raro que se haya quedado en toda la esquina y de ello vengo, quiero hablar hoy día como habrán leído en el título del video Hay varias formas de ser francotirador, o al menos creo yo que son esas modos de ser francotirador, un francotirador camper o rochea Normalmente ustedes están acostumbrados, si el francotirador tiene que quedarse en la base y siempre hacer primera, 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 pero una que nos ponen muy tensos al momento cuando jugamos se doble Bueno, yo cuando jugaba en mis tiempos, de si haz primera, haz primera, haz primera y si no haces te putean y como que te queda un cargo y después si no jugaste bien una partida después te como que te frustras un poquito y ya no puedes ser primera Así que prefieres ya no jugar con francotirador en se doble hasta que se te pase Bueno, de eso no vengo a hablar hoy día, hoy día vengo a hablar como les mencioné de que un francotirador rushea o campea En lo personal yo soy de esos francotiradores, bueno cada vez que me pongo francotirador que comienza a andar por casi todo el mapa Acá como verán comienzo a disparar desde varios ángulos, no me gusta estar campeando, me aburre, me parece muy tonto Pero cada quien tiene su modo de juego, al inicio para, bueno le voy a admitir, al inicio hace muchos años comenzaba campeando cuando recién aprendí a jugar Hasta que me comencé a aburrir y ustedes solitos, si alguien está campeando no le veo nada de malo, pero si a ustedes solitos ya se les va a comenzar a aburrir Estar quieto y solo dando click porque no siente la adrenalina de que, ah mira yo lo mate esto por mi esfuerzo y muchas cosas En lo personal, como les digo, no sé que opinen ustedes, acá casi 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 lo mato sin apuntar y me lo robó el compañero Pero quiero que me dejen ustedes en la caja de comentarios que Sniper son o como juegan a Sniper Y si no juegan a Sniper, cuál es su modo favorito de sus compañeros, algo así, no sé si me explico Bueno, el otro modo sería el modo camper, ese modo no tiene nada de malo como ya lo dije porque cada uno tiene su modo de jugar Pero es como que se queda en una esquina, se queda en un solo hueco ahí disparando, disparando, esperando que se pase un gato para plum, matarlo No digo que sea malo, pero no me gustan mucho los camperitos, en serio No sé, el mejor francotirador para el Sniper hasta ahora, creo que la mayoría concuerda, es la AWSM La arma que tienen ustedes en pantalla Aunque sí es cierto, hay otras armas, otro francotirador es mucho mejor que la AWSM Pero la AWSM ya forjó su tradición en la Operación 7, ya que es una de las pocas armas Bueno, una de las pocas armas que se puede jugar en CW, ya que no se permiten armas automáticas Bueno, las leyes no escritas del CW no permiten armas automáticas Bueno, en resumen, este francotirador es la AWSM en sí, es mi favorito Lo comencé a jugar desde que lo tenía todo dorado Antes de, bueno, esta cuenta yo la compré cuando era nivel 57 Faltaba una pieza que era el cuerpo, compré una lotería así, plum, y me salió Y desde ahí, siempre la he tenido en el mismo slot, bueno, le estoy hablando que 3 años más o menos Pues sí, wow, sí ha pasado bastante tiempo desde que ya la tengo Esta arma, bueno, su arma que le sigue es la francotirador nivel 1 Pero su daño no es tan bueno, ya que ocupa calibre de balas G3 La siguiente y el francotirador que a mi parecer o a mi punto de vista pega mal duro Es la Barrek y la UA2000 Dirás, ¿la UA2000 tiene calibre de G3? Pues sí, pero pega de una manera muy como que suave Pero a la vez te hace mucho daño, no tiene mucho No se mueve mucho al momento de apuntar Y pues, la verdad, esas son como que mis La AWSM y la UA2000 son mis dos francotiradores favoritos O sea, que por alguna razón hace muchos años que no me compro la AWSM Y... bueno, perdón, la UA2000 Creo que ya es hora de hacer como un cambio de armas Que se me cae el micro Hacer como un cambio de armas en mi cuenta y pues ya Si les gustaría que muestre mi cuenta en algún video Déjame en los comentarios para hacer un análisis completo Y contarles también un poquito acerca de mi cuenta Porque crean o no mi cuenta tiene un poquito de... Te vuelvo a caer el micro Un poquito de historia También algo respecto a mi canal y muchas cosas Bueno chicos, así que hasta acá me despido Como siempre dije, déjame en la caja de comentarios Siempre voy a decir en la caja de la descripción Bueno, en la caja de comentarios ¿Qué opinan de que si un francotirador Tienes que estar siempre campeando O al menos estar moviéndose como yo lo hago O sea, de ahí un lado para el otro Ahí disparar y plum, disparar Y volver a irse al otro lado No sé si me entienden Bueno pues chicos, un fuerte abrazo Si me regalas un me gusta sería bastante bueno En la parte de abajo también dejo un link En el cual puedes ganarte unas balas Por 30, 15 o 7 días Que acaba ya en un mal de una semana En unos 8 días, 9 días faltan Bueno, me despido Un fuerte abrazo Un pequeño like Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!